El teléfono de mi casa sonó. Estaba tan cansada después del primer día del campamento musical de verano para niños que se había quedado dormida en la mesa del comedor. Las cosas que debía hacer por la beca, podía soportar a Faye. Le agradaba. Aquella niña se había convertido en una parte importante de su vida, y ella la amaba. Pero Faye Jaeger era la única niña que, al parecer, había sabido ganarse sus afectos. Las clases en el campamento resultaron agotadoras, y sus estudiantes, un montón de críos maleducados, ruidosos y casi imposibles de manejar. Cuando el timbre de la llamada la despertó, un hilo de saliva le llegaba hasta la oreja. —¿Hola? —respondió con voz perezosa, limpiándose la cara. —¿Mi casa? ¿Estabas durmiendo? —preguntó a Angie del otro lado. Mi casa bostezó antes de volver a hablar, frotándose los ojos. —¿Eh? ¿Angie? No, no. Estaba, ¿pasa algo? —No, niña. ¿Por qué siempre debes asumir que pasa algo malo? Solo llamaba para saber de ti. Contestó Angie. Mi casa pensó en Kenji. Pero no dijo nada al respecto. —Yo, un. Estoy bien, Angie. ¿Y tú? ¿Y el bebé? Estamos bien, los dos. ¿Y también tu hermano, me oyes? Angie se detuvo un momento. —Mi casa, sé que no quieres hablar con él, pero, Angie, no. No quiero hablar con él, ni de él. Respondió la chica con rudeza. Pero no esperaba sentir el cambio drástico en la voz de su cubada también. Era muy raro ver oír a Angie Zoe enojada, pero cuando eso sucedía, no había manera de contradecirla. —Mira, mocosa, escúchame bien. Corten este sin sentido los dos. —Levi tiene más de treinta y tú no eres una niña. Los pleitos de hermanos a la edad de ustedes son estupideces. Pero no llamé para regaarte, sino para darte una noticia. —Mi casa suspiró. Arrugó la cara con resignación y caminó hacia la nevera para buscar algo de comer. —Bien. ¿Qué pasa? —A Levi lo ascendieron, pero para tomar su nuevo cargo, debemos mudarnos a Trost. Así que ya no estaremos lejos de ti. Él no te lo había dicho porque no contesta sus llamadas, y dijo que no volverá a llamarte hasta que tú lo hagas. —Pues dile que, no. No soy mensajera de ninguno de los dos. Nos mudaremos en cuanto el comandante Smith ve la orden. Mi casa abrió los ojos de repente, como si acabara de ver un fantasma. —Espera, Angie, dime que no, que no que. —Dime, no me digas que Kenny vendrá con ustedes, silencio. —La chica apretó la mandíbula y los púos, intentando contener la lengua. Angie habló un rato después. —Mi casa, el viejo no es igual. Incluso Levi está asombrado con su comportamiento, Levi está siendo ingenuo y lo sabes. —Mi casa, sabes que Kenny nunca me ha agradado del todo, pero es inhumano dejar en la calle a un viejo de su era. Te entiendo a ti, pero también entiendo a Levi. Y no puedes pedirle que rechace a un anciano de casi 70 house que lleva su misma sangre, y también la tuya. Mi casa pensó que lo mejor sería llevarlo a un ancianato. Pero tampoco dejó salir aquel pensamiento. —Solo, espero que esto no termine mal, Angie. Dijo, y entonces escuchó a su cuada suspirar del otro lado. —Bien. Yo espero lo mismo. Te llamaré Maana, ya que no te dignas a hacerlo. —Adiós, mía. Y pórtete mal. A tu edad, no está bien ser tan aburrida. —Me. Adiós. Se despidió. Un segundo después, la llamada había finalizado. Y el teléfono timbró de nuevo. Era un número desconocido, pero me casa respondió de todas cienas. —¿Sí? Hola. ¿Mi casa? ¿Mi casa Ackerman? Dijo una voz aguda que a mi casa se le hizo conocida. —Eh, sí. Ella habla, Mika. Soy yo, Isu. Historia Reis. Anunció la chica con entusiasmo. El sonido que hizo mi casa le hizo saber que se alegraba de oírla, a pesar de no ser demasiado vehemente. —Hola, historia. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Unao? —Sí, unao, desde que acabamos la escuela. Sasa está aquí y me dio tu número. Es una lástima que no hayas podido venir este verano porque hay muchas cosas de chicas que tenemos planeadas y serás la única faltante. ¿Cómo estás? —Bien. Bueno, un poco aburrida sin Sash, pero, estoy bien. —¿Y tú? Preguntó mi casa. Ya se había sentado en el sofá, y ahora tenía una bolsa de snacks en la mano que abrió con cuidado para que Historia no escuchara el ruido de la bolsa de casa al otro lado del teléfono. Pues yo estoy de maravilla. Y por eso te llamo, porque quería avisarte que Ymir y yo vamos a casarnos, y no puedes faltar a nuestra boda. Respondió la chica. Mi casa arqueó una ceja. Era un alivio que su vieja amiga de colegio no pudiera verla. Pero siempre le había parecido irónico que a la chica más deseada por los muchachos de toda la secundaria shiganshina jamás le hubiese interesado uno solo de esos chicos. Entonces se burló para sus adentros. —¿Eh? ¿No son demasiado jóvenes para eso? Dándose cuenta de lo que había dicho, mi casa se aclaró la garganta y tartanudeó. —Bueno, no es que quiera meterme en... Historia soltó una carcajada que con su voz aguda parecían un par de campanas tintineando. —No te preocupes, no eres la primera en decírmelo. Papá también piensa lo mismo, pero ya sabes que entre Ymir y yo hubo algo desde que entramos a la escuela, así que ya es hora de dar el siguiente paso. —¿Vendrás, cierto, mi casa? —Bueno, si es un fin de semana, no lo dudaría. —¿Sabes que debo estar aquí de lunes a viernes para... —Sí. El campamento de verano. Sasa me lo dijo también. —Hice que Ymir acomodara la fecha para que pudieras venir. —Así que no tienes excusa alguna, ¿vale? Mi casa hizo de nuevo ese ruido que parecía una risa, para hacerle saber que su respuesta era afirmativa. Historia ya la conocía, así que podía imaginar que reía en silencio. —Vale. Allí estaré. —Bien. Enviaré una invitación para dos personas, en caso de que quieras traer a alguien contigo, la voz de Historia se escuchaba ahora un poco más profunda y algo ladina. —¿Eh? ¿A qué te refieres? —Sasa ya no está aquí, ah. —Mi casa estaba segura de que su amiga había rodado los ojos al quejarse. —No hablo de Sasa, tonta. —¿Es que acaso no hay ningún chico que quieras traer contigo? Historia habló con algo de hastío en la voz. —Mi casa nunca había sido la mejor para hablar de temas de chicos, y al parecer, eso no había cambiado en nada. —¿Eh? No. —No en realidad. —Contestó, tartanudeando de nuevo. —Eden. —No. —En verdad no había nadie. —¿Por qué venía ese nombre a su mente y por qué sentía tanto calor ahora en su estómago? —Mi casa pudo jurar que había escuchado a Historia resoplar con desgano. —Bien, bien. —Entonces ven sola, pero te quiero aquí. —Y por favor, por favor, trae tu violín contigo y déjame escuchar una vez más el tema de Mario Bros que tanto me gusta, ¿sí? —Mi casa sonrió al escuchar la risa de su amiga por el teléfono. —Podría animar tu boda, si eso quieres. —Así no tendrían que contratar músicos. —Comentó. —Entonces oyó un jadeo de emoción al otro lado de la llamada. —Mika. —Eso sería genial. —No, no, no, tú eres genial. —Jodidamente genial, mi casa. —Se lo diré a Inid. —Adiós. —Me alegró oírte de nuevo. —Te espero aquí, Ok. —Sí, Isu. —Está bien. —Allí estaré. —Otra carcajada del otro lado. —Adoro cuando me llamas Isu. —Bien, Mika. —Muak, muak. —Se despidió la chica, imitando el sonido de un beso. —La llamada acabó, y mi casa hizo el teléfono a un lado. —A ella también le había agradado escucharla después de todo ese tiempo. —Pero tras la conversación, había un nombre que se había quedado dando vueltas en su cabeza. —Incluso aunque ella no fuese consciente de ello. —Eren, ¿esa no es mi casa? —Cuando Eren oyó la pregunta de Armin, miró de inmediato a través de la ventana, desde su asiento en el auto de su amigo. —Por una casualidad, Armin conducía por la avenida que conectaba el campus de la Facultad de Artes de la Universidad de Trost con el edificio de los dormitorios estudiantiles. —Y extraamente, ella andaba a pie y no en su motocicleta. —Sí. Es ella. —Por alguna razón desconocida e inesperada, Eren había pronunciado aquella frase con cierto regocijo. Armin giró a la izquierda para poder acercarse a la acera, e hizo sonar el claxon. —Pero no contaba con sorprender a Mecasa, quien dejó caer al suelo todos los libros que llevaba en los brazos. —TCH, mierda. —Se quejó. —Eren tragó saliva al ver cómo se acentuaba la silueta de sus caderas cuando se agachó para recoger sus cosas. Al segundo siguiente, sintió un manotazo en la cabeza. —¡Eh! No te quedes allí sentado y ayúdala! —gritó Armin. Pero Eren tardó en reaccionar, mientras se masajeaba el lugar donde su amigo le había golpeado. El muchacho rubio bajó del auto antes que él, para así ayudar a Mecasa. —¡Armin! —exclamó ella. No se había dado cuenta de que eran ellos dos quienes iban en el auto, hasta que el chico levantó uno de sus libros con una sonrisa en la cara. —Lamento haberte asustado, Mecasa. Es que te pasábamos por aquí, y te vimos, y quisimos saludar. No era mi intención, quisimos... —Ah sí. —Eren viene conmigo. —respondió Armin, se alando hacia su auto. —El chico de cabello castao agitó la mano desde donde estaba. Pero la sonrisa de Mecasa en respuesta fue tan sutil y tímida que Eren casi no la notó. —Creo que vas a la universidad, ¿no? —Queda un poco lejos. —¿Por qué no vienes en tu motocicleta? —Ah, bueno, es que los frenos están mal y griega. Tuve que llevarla a mantenimiento. Aunque no me molesta caminar, en realidad. —Bueno, yo puedo llevarte, si quieres. —Son veinte minutos a pie, diez sobre ruedas. —¿Qué dices? A Eren comenzaba a agradarle ese rubor que se acumulaba en las mejillas de la chica cuando en sus labios se dibujaba aquella sonrisa tan sutil y modesta. —Está bien, perfecto. —Eren, muévete y vete al asiento trasero. —¿No pretenderás que la dama vaya atrás, o sí? —replicó Armin, con un tono algo burlón. Eren asintió, un poco lentamente, pues su amigo lo había pillado desprevenido. —Aún así, hizo lo que le pidieron, y Mikasa entró al asiento del copiloto, al lado de Armin. Para el chico rubio era toda una novedad ver a su mejor amigo actuar con tanta obediencia. —¿Cómo te va con los niños? —¿Puedes controlarlos? Mikasa supo que Armin quería iniciar una conversación. Y a decir verdad, lo agradecía. El auto echó a andar. —¿Quién te dijo qué? —Ah sí, fallé. Concluyeron los tres al mismo tiempo. Armin soltó una carcajada. Eren lo imitó, y las mejillas de Mikasa volvieron a teírse de rojo a causa de su sonrisa. —Son insoportables. Pero supongo que no tengo opción. Debo hacer mi mejor esfuerzo para mantenerlos bajo control. —Claro que tienes opción. Siempre puedes lanzarles una vada que dabra. Dijo Armin, aún riendo. Tenía aquel gesto en la cara que a Eren siempre le pareció escalofriante, y que pudo ver a través del espejo retrovisor. —Armin, eres un psicópata. Protestó Eren desde el asiento trasero. El chico rubio se echó a reír. —¿Qué es esto? ¿Tres frikis de Harry Potter en un mismo lugar? ¿No es algo peligroso? —Para nosotros no. —Para ti sí. Eres un Gryffindor en medio de un Ravenclaw y una Slytherin, así que eso es malo para ti. —Mikasa, dime que te gustan más los libros que las películas, y seremos los mejores amigos de ahora en adelante, no como este bruto detrás de mí. —Mikasa asintió. Eren frunció el entrecejo. —Oye. —Reclamó Eren. —No tengo que ser como ustedes, no empieces, Eren. —Admite que eres un cabeza hueca. Replicó Armin, cortando su discurso. —Mikasa se burló con un sonido que hizo reír al chico junto a ella. —A ver, escojamos un hechizo. —Primero tú, Eren, pero Eren no respondió. —Tenía el ceo fruncido aún, y miraba por la ventana. —Anda, idiota. —No arruines el viaje que es muy corto. —Y se tardó en responder, pero lo hizo, medio gruendo, medio susurrando. —Expelliarmus. —Armin rodó los ojos y frunció la boca con desdén. —Meh. —Predecible. —Escoge uno, Mikasa. —El muchacho rubio se detuvo en un semáforo en rojo mientras hacía su pregunta. —Ella lo pensó. —La maldición Cruciatus. —Por la barba de Merlin. —Armin exageró su grito a propósito. —Tenía la intención de hacer reír a carcajadas a mi casa, pero eso podía resultar ser un duelo titánico. —Aunque ella sonrió de nuevo. —Armin era en verdad muy agradable. —No digas eso, que no puedo creerlo. —¿Qué? —preguntó ella, arqueando una ceja. —¿Qué? —En los labios de Armin se dibujó una sonrisa socarrona, de esas que Eren odiaba. —Era la cara que siempre hacía cuando sabía que tenía razón, o cuando se paboneaba de algo. —Pues ese es mi hechizo favorito, sádico. —Le interrumpió Eren. —Armin lo ignoró. —Supongo que más de una vez has querido usarlo en tus alumnos. —Bueno, si ese es el equivalente a ahorcarlos hasta dejarlos sin aire, sí. —Dijo Mikasa con seriedad. —Los ojos de Armin se abrieron en asombro, mirándola con admiración. —¡Rayos! —Eso sí que es sádico, pero me agrada. —Lo que me intriga es que la música no los calme. —Los niños suelen ser... —El semáforo pasó a verde de nuevo, y Armin echó a andar el vehículo. —¡Receptivos con eso! —¡Es complicado! —Explicó Mikasa. —La mayoría suelen ser niños malcriados, y al parecer sus padres los dejan allí para no tener que cuidarlos. —No es que les interese que sus hijos aprendan, así que en realidad no soy maestra, sino la niera de un montón de críos maleducados. —Es difícil lidiar con ellos cuando no todos son como Falle. —Falle no es un angelito. —Intervino Eren, cansado de haber quedado rezagado en la conversación. —Tiene lo suyo. —Mikasa escondió un mechón de pelo tras su oreja. —Eren siguió sus movimientos a través del espejo retrovisor, y Armin sonrió igual que antes, pillando toda la escena. —Bueno, me ha ido bastante bien con ella. —No tengo quejas de Falle. —Ella es encantadora. —Eso es cierto. —Pero entonces, ¿qué haces si uno de los mocosos no te obedece? —bromeó Armin. —Eren los escuchaba con atención, aunque haciéndose el desinteresado. —Bueno, a veces quisiera, Mikasa quedó en silencio. —Armin resopló. —Vamos, dilo. —A veces es bueno dejar salir lo que sentimos, Mika, porque puedo decirte Mika, ¿cierto? —¿Eh? —Bueno, sí. —Está bien, si quieres. La chica parecía algo consternada. Armin sonrió, y Eren frunció el entrecejo. Por alguna razón, le había molestado que Armin se atreviera a tratarla con tanta confianza. —Bien, ahora sí dime. ¿Qué es lo que quisieras? Insistió Armin, con esa sonrisa maliciosa. Mikasa se aclaró la garganta. —Pues, apretaría sus pequeos cuerpos hasta que sus huesos queden hechos polvo mientras los miro a los ojos y los obligo a comportarse. Eren tragó saliva. Armin no parecía muy alarmado por la respuesta de la chica, mientras que el gesto de Mikasa se había vuelto serio. —¿Y qué pasaría cuando queden sin huesos? —No podrían hacer nada, ni malo ni bueno. Ese es el punto. Solo podrían arrastrarse sobre sus estómagos como gusanos, y me ahorrarían trabajo, ¿no crees? Armin soltó una risotada que sacó a Eren de su trance. Mikasa miró hacia su reloj de pulso para ver la hora. —Oye, tú eres increíble. ¿Dónde has estado todo este tiempo? —He esperado mucho por alguien con quien pueda compartir mis pensamientos oscuros sin que me juzguen de psicópata. Anunció Armin, haciendo énfasis en la última palabra mientras se dirigía a Eren. Mikasa le sonrió, un poco sonrojada. Y a Eren le pareció chocante que ella se sonrojara ante un cumplido de Armin. —Sí. Me pasa igual con mi mejor amiga. Eren odiaba no poder participar de aquella conversación tan macabra. Sencillamente no podía, no era lo suyo. Pero sobre todo, odiaba que su mejor amigo tuviera cosas en común con la chica más hermosa que había visto en... ¿En qué mierda estás pensando, Eren? ¿Por qué te molesta tanto? —Gracias, supongo. Respondió ella, con otra de sus sonrisas sutiles, pero más cálida que la anterior. ¿Por qué diablos Armin se ganaba una de esas sonrisas y no él? Porque Armin no fue quien se comportó como un idiota desde el principio, genio. La conciencia, la maldita conciencia. Tenía que callarla. Parecía haberse despertado desde que mi casa apareció en su vida, y no paraba de hablarle. Un teléfono sonó de repente, sobresaltándolos a los tres. Era el de Eren. —Anie. No quería contestar, o si quería... No. No quería hablar con Annie. Solo quería tener una razón para que mi casa sintiera lo mismo que... Hola, nena. Respondió, con el teléfono en la oreja. Hubo silencio. Armin la dio la cabeza, decepcionado, mientras que mi casa aparecía... Me bajaré aquí, Armin. Anunció la muchacha, incómoda. ¿Estaba molesta ahora, o eran ideas de Armin? Dolida. Sí. Dolida parecía la palabra correcta. Y al mismo tiempo, su mejor amigo perdía el tiempo en una llamada telefónica con la chica que le guardaba un secreto. No. Ya casi llegamos, respondió Armin. Ella la dio la cabeza, apretando sus libros contra el pecho. Está bien. Ya hiciste mucho por mí hoy. Puedo caminar desde aquí. ¿Estás segura? Preguntó Armin. Eren continuaba hablando a través del teléfono. Pero no dejaba de mirar a mi casa. Ella asintió. Armin detuvo el automóvil y ella abrió la puerta. Gracias, Y. Fue bueno hablarte. Vale. Lo mismo. Cuídate, eh. Mi casa asintió de nuevo. Adiós, Armin. Dijo. No iba a despedirse de Eren. No. No entendía por qué sentía tanta rabia. Solo sabía que no quería dirigirle la palabra. ¿Se sentía traicionada? Annie Eleonarte era la novia de Eren. ¿Por qué le molestaba tanto oír eso? Sus miradas se cruzaron por un par de segundos cuando mi casa salió del vehículo. La puerta se cerró. Armin dijo adiós, y mi casa se alejó del coche, desapareciendo en la calle siguiente. Creí que estabas molesto con ella. Comentó Armin, cuando vio a su amigo cortar la llamada. Ya no se veía risueo como cuando hablaba con mi casa. Ahora estaba disgustado. Eren se encogió de hombros. Pues ya no. Mintió. Saldremos esta noche. Armin la leó la cabeza. Si quieres seguir jugando al tonto, es tu problema. Jóguete, Armin. Eso era todo. Armin no podía soportar tanta insolencia de parte de su mejor amigo, cuando todo lo que hacía era prevenirlo. El esfuerzo que hizo para no abrir la boca en contra de Annie fue sobrehumano. Entonces detuvo el auto en la siguiente esquina. Bájate, Eren. ¿Pero qué? Bájate. Ambos se miraron a través del espejo retrovisor. Eren estaba confundido. Armin, cabreado. Bien. Replicó antes de salir. Suerte flirteando con Ackerman, cabrón. Dijo. Entonces cerró la puerta trasera de un golpe, estando ya fuera. ¿Pero qué? Armin estuvo a punto de protestar, pero Eren ya se había alejado, metiendo la mano al bolsillo para sacar su caja de cigarros y fumarse uno. En realidad, no había sido su intención flirtear con mi casa. Aunque ella era una chica preciosa, pero no era su tipo. Así que, molesto, la deó la cabeza y echó a andar la Ford de nuevo. Eren no sabía a dónde iba ahora. Pero sí tenía claro que debía deshacerse de la rabia que lo estaba consumiendo. Y esa rabia tenía nombre. Mi casa. Solo que no entendía por qué. Al mismo tiempo, Armin marcaba el número de Annie. Por fortuna, ella contestó de inmediato. Armin. Corta el rollo, Annie. Si no lo haces tú, lo hago yo. Le advirtió en tono amenazador. Armin, yo, tienes un mes. Un puto mes, ¿me oyes? Cortar la llamada después de aquella advertencia debía ser suficiente para que Annie actuara. No iba a cubrirla ni un segundo más. Shigansina quedaba a 10 horas de trust. Bueno, en avión eran solo dos, pero resultaba demasiado costoso en temporada de verano, y mi casa no contaba con dinero suficiente para comprar un tiquete aéreo. Prefería quedar con el culo entumecido a causa de las 10 horas de viaje en tren antes de pedirle a Levi un solo centavo. Se quedaría en casa de Sasha ese fin de semana. No tenía intenciones de ir a la suya, y mucho menos de ver la cara de Ken Lee. Y tampoco esperaba que Historia e Ymir hubiesen invitado a un cierto grupo de personas que, Jim Kirsten también estaba allí. Qué fastidio. ¿Por qué Sasha no le dijo nada? Bueno, probablemente por esa idea absurda que su amiga tenía de que ella aceptara la propuesta de Jim de comenzar a salir. Annie Leonard. ¿Qué tan incómodamente pequeño podía ser el mundo? ¿Por qué tenían que invitarla a ella? Rainer Brown y Bertolt Tover, los orangutanes que habían intentado raptar a Falle. Bertolt se mostró particularmente nervioso en cuanto vio llegar a mi casa al lugar de la celebración, y ella no dudó en lanzarles una mirada asesina. Una de esas que Levi también hacía. Lo que Sasha llamaba a Ker mirada y que fácilmente podía hacer que un niño mojara sus pantalones. Ella les hizo saber que conocía sus identidades, y ellos supieron que no debían volver a meterse con ella. Armin. Bueno, al menos una cara conocida y agradable. Pero eso solo significaba una cosa, cuando ella giró hacia la derecha, allí estaba él. Vestido de traje, pero sin corbata y con el saco sobre su hombro, como si no quisiera llevarlo puesto. Sí, eso era muy propio de Eren. ¿Por qué no se había cortado el pelo? Ya casi le llegaba a los hombros. Y también debía afeitarse. Mi casa escuchaba los regaos diarios de Carla hacia su hijo a causa de ese patético intento de barba y bigote, pero él nunca prestaba atención. Y él no la vio. Estaba enfrascado en una conversación, al parecer muy entretenida, con su grupo de amigos. Sasha. Mi casa. Gritó Connie desde algún punto, acercándose a ellas. El salón de ceremonias de aquel edificio estaba lleno de gente. Familiares de las novias y amigos, y todos hablaban al tiempo. Connie besó a Sasha en los labios, y luego las hizo entrar a las dos, perdiéndose con su novia en algún rincón del salón. Y aquí venía Jean. Connie había tardado más en decir el nombre me casa que él en girar la vista hacia ella. Cierra la boca, geambo. Se burló Connie, provocando una risita de su novia. O vas a inundar el lugar de tus babas. Jean frunció el entrecejo, con la cara encendida de verdoenza. Pero sí, mi casa se veía hermosa esa tarde. Por supuesto, Sasha la había ayudado a escoger aquel vestido rojo carmín que marcaba su silueta, y los tacones del mismo color con los que casi no podía caminar. De haber sido por ella, habría ido con uno de sus pantalones y una camisa casual, nada incómoda. Mick, mi casa, no sabía que vendrías, te habría traído conmigo. ¿Te ves, preciosa? Tartanudeó Jean, ofreciéndole el brazo para escoltarla adentro. Ella lo recibió, aunque un poco relutante al principio. ¿Acaso había sido un reflejo al ver a Annie Eleonar cerca de Eren? No. Definitivamente no. Ella era mucho más madura que eso. Entonces, ¿por qué había tomado el brazo de Jean? Gracias. Contestó, entrando con él. Al menos Jean impediría que se cayera con esos zapatos que llevaba puestos. Mi casa. Mika, estás aquí. Exclamó Historia desde algún lugar del salón. Antes de que mi casa pudiera mirar, la chica bajita y rubia ya estaba frente a ella, encerrándola en un abrazo que mi casa no fue capaz de rechazar. Ymir. Ymir, mira quién está aquí. Exclamó, agitando la mano hacia la muchacha pecosa de cabello castao que miró hacia ellas. Mi casa le entregó una caja de regalo antes de saludar a Ymir, y fue entonces cuando se encontró con la mirada de Eren. Boki abierto, el chico se puso en pie lentamente. Aquella muchacha de cabello negro como el ébano, ojos del color de la plata y piel de porcelana se veía realmente despampanante. Eren dejó de escuchar lo que Reiner decía. Mi casa dejó de oír las palabras de Historia. Todo era eco que comenzaba a perderse en la lejanía. Pero Eren no se acercó a ella, ni ella a él. Armin fue más rápido, sin embargo, y no tardó en saludarla. Eren volvió a sentir esa rabia creciente y burbujeante. Pero no sabía si se debía al abrazo que Armin le dio a la muchacha, o si era porque iba colgada del brazo de Jin, o... Joder, eso no debería importarte, Eren. Historia se veía preciosa, y más aún el día de su boda. Eso lo sabían todos. En especial Reiner, que siempre había estado enamorado de ella desde el día en que la conoció, teniendo que soportar ahora las burlas de Ymir, quien se regodeaba en el hecho de que la pequeña rubia ahora le pertenecía. Pero Mecasa, a ojos de Eren, se veía excepcionalmente maravillosa. Aunque él no quisiera admitirlo. El muchacho de los ojos color turquesa no apartó su mirada de la violinista durante toda la ceremonia. Y ese día comprendió por qué Falle amaba oírla tocar. Jamás olvidaría aquellas notas sutiles y exquisitas, producidas por la fricción del arco contra las cuerdas. Y a decir verdad, dudaba que existiera otro ser humano en la faz de la Tierra capaz de interpretar aquellas melodías con la misma gracia que ella. Eren, ¿por qué tan serio y tan solo? Preguntó Historia, aún con su vestido de novia, a pesar de que la ceremonia de boda había acabado hacía una hora, y ahora disfrutaban de la recepción de celebración. Ymir conversaba alegremente con Conie, Sasa y Marco Bota unos metros de ellos. Cerca de la mesa del buce estaban Rainer y Bertolt, hablando entre ellos como si no quisieran ser escuchados. Annie había abandonado a Eren hacía un rato para irse con Mina Carolina y Ipsdre irse a charlar a la orilla de la piscina. Armin sostenía una copa de vino blanco en la mano mientras escuchaba a Erin hablar sobre algo aparentemente gracioso, mientras que Mikasa lo observaba porque no le quedaba más remedio. Eren lareó la cabeza ante la pregunta de su amiga, bebiendo un sorbo de su cerveza. Bueno, aparte de ser abandonado por mis mejores amigos, no pasa nada, y su... Historia arqueó una ceja, detectando un cierto matiz de sarcasmo en la voz del muchacho. Y no pudo evitar notar que esos ojos miraban con leve amargura a la chica de cabello corto y vestido rojo al otro lado del salón. Sin embargo, Historia Reis era discreta. Al contrario de Ymir, que no habría tardado en burlarse de Eren con comentarios sugestivos si hubiese notado lo mismo que ella. —¡Ah, yo soy tu amiga, y no te he abandonado! —comentó la chica, sonriendo. Eren hizo una mueca. —¡Gracias por eso! —respondió, bebiendo otro sorbo. —¡Despacio, Seor! ¿O piensas embriagarte aquí? —le previno Historia, haciendo que alejara el vaso de cerveza de su boca. —¡No me arruines la fiesta, Eren! Eren asintió. Su misantropía de aquella noche se le hacía insoportable a Armin, siendo esa la razón por la que había decidido irse con Ymir y Mikasa en lugar de tener que aguantar los gruidos y enojo incomprensible de su mejor amigo por el resto de la noche. —Dime una cosa, Historia. —Claro. —Lo que sea. Eren tomó aire antes de continuar hablando. —¿De dónde la conoces? —pregunto. Historia arqueó una ceja, algo confundida. —¿A quién? —Eren levantó con pereza el dedo índice hacia la chica del vestido rojo. —Mikasa. —Historia no preguntó, más bien estaba sacando conclusiones en su cabeza que se guardó para sí misma. —Eren asintió. —A juzgar por cómo caían los párpados de su amigo, Historia asumió que debía haber tomado ya más de lo esperado, aunque no lo suficiente como para estar ebrio, afortunadamente. —Ella. —Nos conocemos desde la escuela secundaria. —Ella es de aquí, ¿sabías? —Eren la leó la cabeza esta vez. —Así que Historia continuó. —Éramos compaeras de clase, al igual que de Annie. —Pero ellas, nunca se llevaron bien. —Eren se mostró ahora más interesado. —Tenía muchas ganas de conocer aquellas razones, pero Annie nunca tuvo intenciones de contarle nada, y él no le preguntaría a mi casa. —Menos ahora que, sin entender por qué, seguía enfadado con ella. —Creí que sabías algo de eso. —¿Annie no te lo ha dicho? —No en realidad. —Ya casi no hablamos de nada, para serte sincero. Contestó, tomando otro sorbo de cerveza. Historia le quitó el vaso de las manos de una vez por todas. —Bueno, supongo que eso no me incumbe, y tú no me has preguntado cómo resolver las cosas entre Annie y tú, sino acerca de cómo conocí a mi casa. —Pero yo quiero saber algo antes. —¿Por qué te interesa saber eso? —Eren dudó en su respuesta, pero no dejó que Historia lo notara. —Es, la niera de mi hermana. —Y no esperaba verla aquí. —No es que nos llevemos bien, de todas maneras. —Simplemente, sentí curiosidad. —Historia lo miró con suspicacia, pero no dijo nada de lo que estaba pensando al respecto. —Eren, no te llevas bien con casi nadie. —Eso es un hecho. —¿Qué le hiciste a la pobre chica? —Porque seguramente le hiciste algo. —Eren se encogió de hombros. —Pregúntale a ella. —Lo haré. —Pero no ahora. —Aunque me gustaría escuchar tu versión. —A juzgar por lo que dices, no es nada bonito. —Pff. —Respóndeme antes la pregunta que te hice. —Un camarero pasó frente a ellos con una bandeja de copas de champaña, y Eren tomó una, alejándola de Historia antes de que ella pudiera quitársela. —La chica rubia suspiró. —Pues ya te conté cómo la conocí. —Fue en la escuela. —Si quieres saber algo más, creo que deberías ser más específico, Eren. —Él asintió y respondió sin vacilar. —¿Siempre fue así? —¿Eh? —¿Así como? —Como un autómata. —Es un alma vieja, como si un dementor le hubiese chupado toda la felicidad. —Historia asintió. —Sí, él no era el primero en sentirse intrigado por la personalidad de Mecasa. —¿Sabes que sus padres murieron cuando era mía, cierto? —preguntó la chica. —Él asintió. —Sí, pero no es para tanto, Eren, no hables de lo que no conoces. —Los padres de Mecasa fueron asesinados frente a ella cuando tenía 12 años. Desde entonces no es la misma. —La voz de historia, a pesar de ser aguda, se escuchaba bastante profunda ahora, con la clara intención de agregar severidad a la conversación. Eren tragó saliva, cayendo en la cuenta de lo que había dicho. —Lo siento, no. —Ella lo siente más. —Eso es seguro. —Fue entonces cuando Mecasa cambió completamente. —No solía ser así como ahora. —Antes era más, amable, si esa es la palabra correcta. —Pero sigue teniendo un corazón enorme, aunque no lo parezca. —¿Supongo que perder a tus padres de una manera tan horrible da como resultado algo como eso, no? Eren se aclaró la garganta. —¿Y qué fue lo que pasó? —Nada está claro aún. Solo sé que el Capitán Levi aún no ha podido dar con el paradero de los asesinos, después de Aos de Búsqueda. —¿Quién es el Capitán Levi? —Su hermano mayor. Es jefe de policía aquí en Shigansina. —Él aún estudiaba en la academia cuando eso ocurrió, y estaba fuera de casa aquella noche. —Por fortuna era mayor de edad y pudo encargarse de ella, o habrían venido los de la oficina de servicios sociales y se la habrían llevado. —Mi casa no la pasó muy bien, y la prensa tampoco fue de mucha ayuda. —Los noticieros locales, las emisoras y la prensa de Shigansina la hostigaban incluso dentro de su propia casa, solo por sacarle información, tanto que tuvo que dejar la escuela por unos meses. —Espera, le interrumpió Eren, algo perplejo. —¿Por qué tenía la prensa que meterse en eso? ¿Qué fue lo que les pasó a sus padres para que se convirtiera en algo tan caótico? Historia se encogió de hombros. Papá dice que él pudo ver la escena del crimen, y los Ackerman fueron debollados. —Nunca se ha visto algo así en Shigansina en Aos. —No comprenden cómo es que mi casa sigue viva, pero ella lo vio todo, y solo se lo contó a su hermano y a papá, que en ese tiempo era capitán también. —Y probablemente a Sasha, pero Sasha jamás dirá nada. —Aunque es lógico, siendo su mejor amiga. Eren balbuceaba, tratando de encontrar las palabras correctas. Sus ojos se habían inundado de lágrimas ante la imagen que intentaba recrear en su mente. —¿Cómo es que sucedió algo así? ¿Quién podría cometer un acto como ese a sangre fría? La chica rubia volvió a encogerse de hombros. Nadie sabe. Dicen que eran ladrones que querían robar las cuentas bancarias y las joyas familiares de Samuel Ackerman, pero eso es imposible, dado que los asesinos no se llevaron nada después de cometer el crimen. Eran una familia pudiente, si me preguntas, y mi casa era casi una ni animada. Los Ackerman siempre han sido famosos en Shigansina. Creo que Annie la odiaba por eso. Mi casa era buena en todo, siempre la mejor de la clase, y Annie jamás pudo superarla. Además, bueno, ya sabes que su padre nunca ha sido el mejor administrador, ni siquiera cuando se ganó aquella lotería, unas semanas después del suceso de los Ackerman. Y entonces se mudaron a Trost. Annie, Annie nunca se ha llevado bien con su padre. Comentó Eren en voz baja. Historia asintió. Supongo que es por eso. El punto es que no los asesinaron unos ladrones. Quien lo hizo, debía tener una razón mucho más oscura. Y eso es lo que Levi ha estado intentando averiguar por Aos, pero no ha podido dar con ninguna pista. Al menos no en esta ciudad. Mi papá intentó ayudarlo antes de jubilarse, pero no pudo hacer mucho. Es como si, como si estuviese enfrentándose al asesino perfecto. Ambos quedaron en silencio por unos segundos. Los ojos color turquesa se cruzaron con la mirada plateada de la chica de cabellos oscuros. Pero Mecasa apartó la vista de él rápidamente, y Eren tuvo que ahuyentar la lágrima que se había escapado de su ojo derecho. No podía borrar de su mente la imagen de una pareja muerta tendida en el suelo, y de una niña horrorizada frente a los cadáveres de sus padres. Por un momento, imaginó que él pudo haber estado en el lugar de Mecasa y tener que ver a su madre y a su padre morir. A Carla, ella siempre había estado allí y él lo daba todo por sentado, creyendo que siempre la tendría con él, sin valorar su presencia. Y Grisa. No era el mejor padre, pero era su padre. ¿Y Falle? ¿Qué sería de él sin la risa aguda y contagiosa de su hermanita? Ahora entendía que aunque hubiesen pasado Milaos, mi casa no tenía motivos para sonreír. Aquella debía ser una herida demasiado enorme para cerrarse tan rápido. Todo daba vueltas en su cabeza, y no sabía si era por toda la información recibida, o por todas las copas que ya había tomado. ¿Y qué pasó luego? ¿Por qué trabaja como ni era ahora, viniendo de una familia pudiente? Preguntó un rato después, confundido. Volvía a sentir rabia, y no sabía exactamente por qué. Bueno, en toda familia hay una oveja negra, y esta no era la excepción. Según lo que dijo papá, el tío paterno de mi casa cobró todas las cuentas de su hermano a nombre de sus sobrinos, y los dejó sin nada. Hipotecó la antigua casa de los Ackerman y Levi tuvo que dejar la academia por una o para trabajar y poder mantenerla. Fue duro. Mi casa nunca habló, jamás dijo nada, pero su silencio era suficiente para saber que no la estaba pasando bien. ¿Y, no tenía otros familiares? No lo sé, alguien que se hiciera cargo de ella, tienen una tía abuela en Japón, creo. Se llama Kiyomi. Pero nunca la he visto. Y mi casa nunca habló demasiado sobre la familia de su madre. Levi tampoco. Es un tipo callado y gruam. En la escuela algunos decían que los Ackerman eran vampiros, porque tenían tradiciones extraas, y la cara de culo de Levi nunca ayudó a disipar los rumores. Historia soltó una risita en este punto, pero se cubrió la boca, pensando que, después de haber contado una tragedia como esa, reírse era algo escandaloso. ¿Tradiciones extraas? Son judíos. Mi casa nunca salía a jugar los viernes por la noche y Marco y Ips decían que seguramente ella y sus padres salían a chuparle la sangre a los niños. Ah. Entiendo. Respondió Eren, visiblemente afectado por todo lo que acababa de escuchar. A diferencia de Historia, el intento de chistes sobre los vampiros no le hizo ninguna gracia. Otro camarero pasó frente a ellos con otra bandeja con copas de champaña, y él volvió a tomar otra. Todo sabía amargo en su boca ahora. Deberías calmarte, Eren. Te recuerdo que no eres la persona más amable cuando te embriagas. Dijo Historia, con cierto tono de severidad en la voz. Eren agitó la mano. No voy a embriagarme, Historia. Es la última. Oí, oí, oí. Jaeger, la chica es mía, búscate la tuya. La voz rasposa de Ymir llamó la atención de ambos, mientras la veían acercarse al sofá donde ambos estaban sentados, dando zancadas. Historia sonrió, entornando los ojos, e Ymir tiró de su brazo para levantarla de allí y llevársela. Oye, no exageres. ¿Tengo cara de secuestrador, o qué? ¿Tienes cara de psicópata, que es lo mismo? Aléjate de mi chica, Jaeger. Replicó la muchacha de pecas en el rostro, se alándole con el dedo índice. Pero Eren sabía que ella bromeaba. Sin embargo, no tenía ánimos para reír. En su mente sólo habría espacio para una persona aquella noche. Mi casa. Ah, por fin actualicé. Esta fue mi última semana de clases y quería dejar todo listo en la universidad antes de ponerme a escribir de nuevo. Así podía dedicar todo mi tiempo a este capítulo, que en particular me hizo sentir muy emo, en especial la última escena. Bien, tenemos a un hermoso Arumica en progreso, y no me culpen, es que Armin y me casa son hermosos como amigos así que no puedo resistirme. Eren celoso, por favor, quería poner eso desde hace mucho. Gracias a Adriana por ayudarme con esta escena. Adri, leerte me ha hecho mejorar mucho, en serio. Y mucho Erem y Carmine en un mismo lugar porque mis tres neos juntos son simplemente preciosos. Y más Harry Potter, sí. Digamos que es una de las bases del lazo que los une a los tres, al menos en mi universo. Ahora saben cuál es mi adcanon con respecto a las casas en donde estaría mema de haber ido a Hogwarts, Lmao. Para los que no saben que me casa puede llegar a tener una mente algo macabra, deberían ver Kung Ren e Idan si no lo han hecho. No olviden que también puede llegar a ser un poco cruel, eso también es canon.